No queremos nada más títulos y demás. Es que es un golazo, nada que hacer para el parquero de la América. Después esto que ve en el codo se contagió de la América. Amarilla creo, ¿no? Ya tan rápido se contagió. Es tu tocayo, tienes que hablar con él, Ren, que se tranquiliza. Es mi cuasi tocayo, la verdad es que sí creo que era con el impulso, pero bueno, aquí estamos viendo una llegada más. Sufría el América, los tigres, que los traía de clientes el América, pero al América se le está olvidando. Qué golazo, André Pierre Guiña. Cómo le me... Injusto decir que tenía que hacer algo más el arquero americanista. Es un 2-0 muy bien definido. Y después Ismael Sos. Pudo haber sido 4.